Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia de belleza para la piel. Donde conseguiremos un accesorio, completamente gratis. Para ello, deberemos dirigirnos a la tienda de Sephora. Donde recogeremos un producto de cada estante. Le damos clic al producto, y lo recogemos. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like. Suscribirte a mi canal. Y activar la campanita, para más accesorios completamente gratis. Y listo amigos, nos saldrá un emblema, y habremos obtenido el accesorio del abrigo Puffa, completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!